Bueno, siempre pasan cosas en la vida Ahorita me estoy perdiendo por el internet con Orlando Porque dice que le había dicho que si me iba a poder acompañar Pero ya no me dijo nada, yo tenía que ir al banco y hacer varias cosas En fin, yo esperando que mejore mi voz Pero todavía no consigo esa cierta libertad en la garganta Y bueno, yo mientras me sigo presentando al trabajo Ayer me equivoqué porque dije que hoy iba a ir al Distrito Federal por una consulta Y no es mañana A ver, vamos a ver cómo me va En las mañanas, cada que me despertaba como eso de las 6 para entrar como a las 7 y media Y ahora dije, me voy a levantar a las 5 y media para llegar a las 7 Y cuál, entre más temprano me levante, más tiempo me tardo, no sé por qué Total que hoy llegué a las 7 y 22 y eso que me levanté a las 5 y media Así pasa con estas cosas Y eso que, pues es que también vivo algo lejitos de trabajo En fin, vamos a ver qué pasa Hoy hice muchas cosas Salí al banco a pagar la tarjeta de crédito Y me quedé con 50 pesos en la bolsa Así es que si alguien gusta patrocinarme En fin, no sé por qué en los videos que cargo directo sin edición a YouTube La voz está saliendo desfasada Es algo que no sé No están editados, es el video original Y se reproduce bien en la computadora Pero a la hora que lo subo al YouTube están desfasados No tengo idea de por qué Pero, pues bueno, no es mucho el desfase Es muy poco, pero en fin Estoy, terminé de editar Hoy vi a Jair Ponce que es un videoasta independiente Él hizo un sueño americano, el documental ¿El sueño americano? O sueño mexicano, algo así No me acuerdo, luego mañana les paso bien el dato Me paso imágenes porque se acerca el estreno de la tercera temporada de Arrecife Y ahí vamos a estar entrevistando muchos artistas Creadores, sobre todo morelenses Por ahí se nos escapó uno que es extranjero Pero el caso es de que tienen que estar residiendo Aquí en Morelos desde hace por lo menos 5 años Cuestiones legales Pero la cosa es que tienen que estar aportando a la cultura Y a las artes morelenses desde algún tiempo Y en efecto así ha sido Así es que estén pendientes Yo después ya les paso la fecha de estreno Y los horarios y las repeticiones del programa Arrecife, temporada número 3 Y bueno, ahí vamos a estar platicando con actores Actrices, cantantes, músicos, artistas plásticos Fotógrafos, escultores, etc Et-c-te-ra Hoy sí me peiné ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video